Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Recordarles varias cositas de la clase. Lo primero es que ustedes saben que la clase siempre se la hace a las 8 de la mañana. Eso quiere decir que ustedes van a trabajar una hora solitos y pues ya se encuentran conmigo a las 9 para poder despejar dudas y demás. También les voy a recordar, y para eso les voy a compartir pantalla, y es que he tenido inconvenientes en el momento de calificar la plataforma porque resulta que no me están entregando los trabajos a tiempo. Entonces, cuando ustedes no me entregan los trabajos a tiempo, pues se me complica a mí el tema de calificar. Entonces, no sé si están viendo a alguien que me confirme, por favor, si están viendo la plataforma. Profe, ¿me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan? ¿Sí te escucho, Lindsay? Ah, profe, ahorita hablé, no, nadie me respondía, pero bueno. Profe, yo sí entregué el video por WhatsApp porque, claro, no me quiso dejarlo entregar por ahí. Listo, no hay lío, ya ahorita lo buscamos. Bueno, entonces aquí tenemos la plataforma en pantalla, para lo cual ustedes van a encontrar, siempre que yo califique, van a encontrar actualizado esta lista. ¿Qué quiere decir? Pues entonces que, si usted aparece aquí es porque no tengo su trabajo. Puede ser que usted lo suba a Classroom, pero el Internet no le permitió subir completa la actividad. Entonces, por ejemplo, eso puede pasar. O de pronto es que usted no tiene problemas con el Internet, por ejemplo, y no me ha enviado las actividades. Por eso usted lo que hace es ponerse en contacto conmigo, así como hizo Saraya. Profe, lo que pasa es que tengo problemas con el Internet, por eso no le puedo subir las actividades. Pues no hay ningún problema. Pero es que tengo gente completamente desaparecida, o gente que es intermitente, que entrega una clase sí, otra clase no. Entonces, ese tipo de situaciones, pues la idea es que las vayamos solucionando lo más pronto posible. ¿Listo? Señora, señor, no sé quién me habla. Soy yo, Tatiana Cazayas, profe. Lo que pasa es que yo tengo un problema con la plataforma, que no sé por qué no me deja enviar los trajos desde mi celular. Entonces, yo ya le comenté al profesor Álvaro y hasta ahora estoy podiendo enviar los trabajos. Listo, no hay problema. Entonces, ya también te voy a tener en cuenta. Pilas con algo, muchachos, y es que ustedes, si no están en la lista, no tienen ningún inconveniente. Si están en la lista, por favor, envíen los trabajos entre hoy y mañana. ¿Por qué? Porque probablemente la próxima semana sean exámenes. En ese orden de ideas, el periodo se nos acabó. Y al acabarse el periodo, pues, toda esta gente que se encuentra aquí, pues, probablemente le toque quedarse recuperando y no es la idea. ¿Listo? Por favor, si usted está en esta lista, entregue los trabajos lo más pronto posible. Siempre que yo califico, le escribo. Para poder recuperar la nota, envíe el trabajo. ¿Listo? Por otro lado, siempre que usted entregue un trabajo, debe de tarea completada. Porque es que si usted no me le da eso, la plataforma asume que usted no me ha entregado nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo vengo y reviso en el trabajo en clase. Entonces, veo, por ejemplo, aquí que entregaron seis. Tengo estas seis personitas que entregaron. Y en la parte de abajo, la plataforma me muestra quiénes son las personas que no han entregado, si ustedes se dan cuenta. Entonces, probablemente, usted me envió, como le pasó en algún momento a Sarai, que me envió el trabajo, pero no le dio tarea completada. Y al no darle tarea completada, pues, la plataforma no me avisa que hay un trabajo suyo. En ese orden de ideas, pues, yo lo paso como si no me hubiera entregado nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué le toca hacer a usted? Comunicarse conmigo. Profe, mire, yo sí le entregué tal trabajo. Entonces, para que, por favor, me lo califique. ¿Listo? Ahora bien, tengo estudiantes que la plataforma les molesta o les molesta el internet, entonces, en algún momento me envían por WhatsApp y en otros momentos me envían por la plataforma, entonces, me tienen loca, porque no sé por dónde es que me están enviando realmente. ¿Listo? Por esa razón, siempre que usted me vaya a hacer un reclamo, pues, hágalo de la mejor manera. Profe, buenos días. Mire, qué pena. Lo que pasa es que tengo este inconveniente. Pero, profe, yo ya le envié eso. ¿Usted por qué no me lo ha calificado? Y, a veces, ni siquiera sé con quién es que estoy peleando. ¿Listo? Entonces, por favor, también para que lo tengan presente. ¿Vale? En cuanto a sus notas, resulta que a mí, en la plataforma, a mí, me aparece una lista. Y, en esa lista, yo puedo conocer las notas que llevamos hasta el momento, que son a partir del tercer periodo. Y, vamos a tener, yo voy a tener una calificación definitiva. Yo puedo ir viendo sus definitivas de una vez. Pero, resulta que ustedes no las ven. Porque ustedes solamente pueden ver nota por nota. Por esa razón, es muy importante que ustedes estén pendientes de la lista que les mostré al principio. Para saber si me deben o no me deben trabajos. ¿Listo? En este momento, estas son las definitivas que llevo hasta el momento, hasta el corte. Y, si ustedes se dan cuenta, hay gente que va muy bien, pero hay gente que va muy mal, porque tienen la nota en 45, en 53, en 25. Hay notas en 38. Hay notas que están cerquita, digamos un 68. Pero, hay notas que están terribles, como un 27, por ejemplo. Porque es gente que tengo perdida durante el tercer periodo. Es posible que ustedes hayan ingresado a las clases por Zoom, pero no me estén enviando trabajos. Entonces, pues, es como si no estuvieran haciendo nada. ¿Listo? En ese orden de ideas, recuerde, usted ingresa a la clase por Zoom y de inmediato me envía el trabajo, o en la medida de lo posible. ¿Para qué? Pues, para que esto entre a revisión, entre a calificación y yo le pueda ir determinando su nota definitiva. ¿Listo? Esto, ¿quién lo hace? El sistema. El sistema está predeterminado para que me vaya sacando la definitiva y yo poder ir conociendo quién va pasando y quién va perdiendo. ¿Listo? Entonces, pilas. Me preocupa quién es por los que tienen la nota en 27, los que tienen la nota en 45, en 55. Esa gente me preocupa. Entonces, por favor, para que se pongan las pilas. ¿Vale? Otra cosa que les quiero mostrar de la plataforma, regálame un segundito, hija, por favor, es esto. Si ustedes se dan cuenta, la plataforma me dice, ¿quién envía tarde? ¿Cierto? O quién no ha presentado las actividades. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, hay dos sin presentar, sin presentar y sin presentar. Pero uno tiene nota y el otro no. Puede ser que esta persona me haya enviado o por WhatsApp o me envió y no le dio tarea completada. Entonces, ¿qué me tocó? Entrar a revisar a ese estudiante a ver si efectivamente tiene trabajo o no. En cambio, esta está sin presentar. Es porque no me la ha enviado. ¿Listo? Entonces, para ello, por favor, ustedes van a estar muy pendientes de la lista. ¿De cuál lista? Pues de esta que aparece acá arriba. Si hay alguna inconsistencia o algo sucede, pues ustedes me escriben y yo busco la solución. ¿Vale? ¿Quién era la personita que quería hablar? Pues a ver si tú me hagas ver mis notas, es que no las alcancé a ver. A ver cómo voy. Ay, por Dios. Bueno, entonces voy a dejárselas ver más despacio. Profe. Dime. ¿Cuándo enviaste esa lista? Es que a mí todavía me siguen sin llegar correos. Yo califique el día martes. El martes califique plataforma ahí. Profe. Ahí están las... Profe, ¿cómo le haríamos ahí para que me lleguen los correos y eso? Profe, ni una preguntita. Sara, yo te estoy calificando bajo el nombre de... De, 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 espérame. Ahí, Sara y Pérez. Ahí te estoy calificando bajo ese nombre. Y ya te devolví todas tus notas, mira. Si me apareciera en azul la palabrita devolver o en gris, es porque no te las he devuelto. Pero ya te las devolví todas a ese correo. O sea que tuvo que haberte llegado la notificación a ese correo. Profe, no pregúntica. Profe, en la primera nota, ¿cuándo se acaba el periodo? Pues, les cuento una, una confidencia y que ustedes no me vayan a hacer quedar mal. Nos pidieron exámenes para el día lunes. Eso quiere decir que este periodo se estaría acabando la otra semana. Pero hay de ustedes donde cuenten que yo les dije para cuándo nos pidieron los exámenes. Profe está grabando. Ah, changos, ya que ya la embarré entonces. Bueno. Aquí tenemos entonces. Yo de verdad me confundí con la fecha del video. No te preocupes, no te preocupes. Como el error fue mío, yo puse en la plataforma que hasta el 26. Entonces, hasta ese día recibo videos, no hay problema. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver los videos que ya tengo en plataforma y vamos a enviar de una vez la calificación. Y los otros no hay problema. Ustedes me los envían y yo los veo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les mostré las notas un poquito más detenidamente. Como para que las vayan viendo. Señora o señor. ¿Quién me habla? Señora. Yo, Laura. Profe, es que yo ya envié el trabajo de tercer periodo. Pero... ¿Por dónde? ¿Por WhatsApp? Es que suena suena que me tiene loca. ¿Por WhatsApp o por plataforma? Por plataforma. ¿Cuándo enviaste? Pero no me aparece para la tarea completa. ¿Cuándo lo enviaste? Ayer. Ah, bueno. ¿Y yo cuándo dije que había calificado? En martes. Entonces, toca esperar hasta el otro martes que yo entre a verificar otra vez, mi amor. Porque es que como ustedes son tantos, y no solamente es octavo, sino que en este momento estoy calificando casi 400 trabajos semanales, pues entonces me ha tocado desorganizarme por días de calificación. Y si no, créanme que estaría mejor dicho. Supremamente llevada. Bueno, entonces ahí les mostré cómo es el método de la plataforma para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Vamos entonces a revisar los experimentos. Miren, alguien acabó de enviar. Tengo siete experimentos en este momento, más los dos que tenemos en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la idea del trabajo de hoy? Vamos a partir la nota en... Hoy vamos a tener dos notas. La primera nota va a salir del experimento. Que si usted no lo ha enviado, pues tiene plazo de aquí al 26 para que lo entregue, teniendo en cuenta que la culpa fue mía. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? 26. 26, mi amor. Y el otro es el examen. Ajá. Y lo otro es el quiz. Entonces, pilas porque están en dos clases diferentes. Una se llama experimento, que es donde usted debe subir el video. Y la otra... Joseph, ¿tú estás por ahí o será otra vez este chino desocupado el que quiere entrar? Joseph. Bueno, debemos entrar a ver qué pasa. Entonces, una es experimento, donde usted me va a subir el video. Y la otra es el quiz, que lo va a presentar ahorita, apenas terminemos la clase. Entonces, usted va a presentar ese quiz. Tiene cinco preguntas. La idea es que usted se concentre muy bien para que lo presente. Entonces, una nota es experimento y otra nota es quiz. ¿Listo? Pilas ahí. Una nota es experimento y otra es quiz. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar los experimentos para poder ir poniéndole la nota a las personitas que nos enviaron. Hoy, si usted quiere, tome apuntes. Si no, no hay ningún problema. Yo le voy a sacar la nota desde lo que usted me envíe del experimento y le voy a sacar la nota del quiz. ¿Listo? Si usted quiere tomar apuntes, hágalo. Si no, no hay ningún inconveniente. ¿Vale? ¿Cuál es la idea de los experimentos? Poner en práctica el proyecto de área, que es experimentos rudimentarios. Y, pues, que ustedes cambien un poquito como la monotonía de la clase como tal. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar. Este es de la señorita Ingrid. La idea es que tal cual, como estamos viendo este experimento, que usted se pueda ver en cámara, que yo pueda verificar que efectivamente es la persona que está hablando. ¿Listo? Hoy les vengo a explicar el elemento que es conmigo. Si no escuchan, me avisan, por favor. Igual, aquí creo que ya se escucha tan bien. Bien. Mire, Ingrid fue súper inteligente, no tuvo que comprar materiales para poder hacer un experimento sencillo con tinta, leche y azúcar. La idea es que ustedes en el experimento me vayan explicando de qué se trata la reacción. Entonces, digamos, en este caso es obvio porque es una reacción de síntesis. Tenemos la unión de tres. Entonces, el elemento que hice, que fue mezclar el tinto, la leche y el azúcar. Muchas gracias. Listo, entonces, en el caso de Ingrid, pues bueno, tenemos una reacción de síntesis. Mezclo tres componentes. Tenemos el tinto, la leche y el azúcar. La idea es que durante el experimento usted me diga de qué se trata la reacción. Entonces, la reacción es de síntesis porque a partir de tres elementos vamos a generar un compuesto. La fórmula general es A más B, produce AB. Y mi experimento es tal. ¿Listo? Entonces, para que no se me queden tanto tiempo de como calladitos. ¿Vale? Entonces, en este caso. ¿Dime? No, que pensé que experimentara otra forma. Que el experimento, ¿qué? Que era de otra forma. No, yo les dije que puedan ser con alimentos para que no se maten la pared. ¿Tú a cambiar evidencias hoy o no? ¿De qué, mi amor? No. No, no. No, no hay que enviar evidencias. Solo es que ustedes observen los experimentos que hicieron sus compañeros y a partir de ellos puedan hacer el de ustedes. Y lo otro es que presenten el quiz terminada la clase. Mejor dicho, hoy estoy madre, hoy estoy buena gente. Hoy no los voy a molestar mucho. Bueno, vamos a ver el de Michael. Desde la finca. Desde la finca, sí señorita. Por ahí son las gallinas. Ahí lo voy a pausar un momentico porque me imagino que no están escuchando. Porque el audio quedó muy lejos, entonces no están escuchando. Michael, lo primero que nos está explicando es que las reacciones se dividen en dos. En cuantitativas y cualitativas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya me hizo una buena introducción. Ahí está haciendo la clasificación general. Y escogió reacción de síntesis. Ahí me está dando la formación de la reacción, que es la unión de dos o más elementos. Y el experimento que él escogió fue agua panela con leche. También muy sencillo, muy fácil. No tuvo que comprar nada, ni se complicó la vida. La agua panela y la leche. Y hizo su reacción de síntesis. Y si ustedes se dan cuenta, el ejercicio es supremamente sencillo. El ejercicio es muy fácil. La idea es que ustedes no se... Ah, yo pensé que era más complicado. No, nada. Por eso yo les dije que se puede hacer con alimentos. Si usted quiere hacer un arroz con pollo, hágalo. O si usted quiere mezclar, no sé, jabón en polvo con agua, hágalo. No hay ningún problema. La idea es que usted no se me complique, pero que entienda de qué se trata el tema. Eso es lo más importante. Que usted entienda a qué hace referencia el tema. ¿Cómo se puede hacer el tinto? Pues claro, usted puede hacer tinto. Puede poner... Incluso puede grabarse hasta en la estufa. Ponga usted una olleta y métale candela a esa vaina y pone a hacer un tinto. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué usted me explique? ¿Usted puede hacer el proceso de los envueltos? No. El proceso de los envueltos también se puede. O sea, cualquier... Pero es que ese sí tiene ya muchos alimentos. No importa, porque finalmente es una reacción de síntesis. Acuérdense que puede ser la unión de dos o más alimentos. Cuando se dice de más alimentos, pueden ser infinidad de alimentos los que se están uniendo y no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? Pues que usted se defienda, que usted argumente, que usted me diga, mire, profe, yo hice un aguapanela al unir la panela y el agua y es una reacción de síntesis porque es la unión de dos o más elementos. Pero si usted me va a decir, profe, ¿será que puedo hacer un aguapanela? Pero dígame, ¿por qué? ¿Qué hace que eso sea una reacción? Y con gusto, pues, tendrá su nota, ¿listo? Vamos a revisar el de Sara Díaz. Entonces, miren, ella se grabó en la estufa. O bueno, grabó la estufa. Si me sale a la reacción de doble desplazamiento, pondremos como ejemplo la cocción del arroz. Ah, fue madre, va a ser arroz, pero no nos mostró cómo se hace el arroz. Es una reacción de doble desplazamiento, donde va a ser arroz. ¿Qué hace que eso sea una reacción de doble desplazamiento? Entonces, pondremos como ejemplo la cocción del arroz. Bueno, listo. Sarita tenía una muy buena idea, pero el problema es que no complementó la idea. Me dice que es una reacción de doble desplazamiento, efectivamente, y que ella va a hacer arroz. Pero, ¿qué le faltó? Pues, poner a hacer el arroz. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer o cómo iba a utilizar o por qué era una reacción de doble desplazamiento para que efectivamente su idea funcionara? Sara Díaz, si estás por ahí y me estás escuchando, si quieres repetir el video, hazlo para que nos muestres cómo es el proceso. Si no, pues, entonces, aquí te voy a poner la nota, ¿vale? Pero bajo la premisa de que lo puedes volver a hacer, ¿listo? Siempre que yo le doy devolver a la nota, les llega a ustedes la notificación al correo electrónico, ¿vale? Vamos, entonces, con la de Dieguito. Creo que Dieguito estaba por aquí. Vamos a mirar a ver qué fue lo que hizo Diego. Ventaja a los que tienen ahorita el plazo de aquí al miércoles, pues, porque ya se les abrió el campo de ideas. Vamos a mirar a Dieguito a ver qué fue lo que hizo. Chévere que ustedes se puedan ver, con eso yo los miro. Tienen el caballo más largo, más corto, más gordos, más flacos. Bueno, Dieguito está hablando de reacciones de síntesis. Mire, Diego me copió perfectamente la idea, está dando fórmula y todo. ¿Iba a unir café? Hay de otro que me haga café con leche. Ya no se puede el café con leche, busquen otra forma. Él está uniendo, ah, bueno, pero el único fue el café granulado. El único es café con la leche. Y lo que hizo fue mezclar. Café con leche. Para que, miren, chévere. Chévere porque Dieguito le puso los nombres y todo a los vasitos, se presentó. De pronto a Dieguito le hizo falta hablar un poquito más duro, para que no me pongan ahí a escuchar con audífonos. Pero chévere el experimento de Diego, ¿listo? Pilas que ya no se puede hacer, más café con leche. Traten de cambiar la idea. Bueno, vamos a ver el de Joseph. Aquí tengo a Joseph. Y ya usamos los que están en WhatsApp. Porfa, ciérrenme los micrófonos, gracias. Listo, aquí tenemos a Joseph. Vamos a ver qué hizo Joseph. Muy buenas tardes. Aquí tenemos mi fórmula química que es de descomposición. Tenemos el compuesto AB, que es leche y granola, que como resultado nos va a dar dos elementos, que es A más B, que son leche y granola. Espero que les haya gustado mi tutorial. Aunque es un tutorial muy corto, pero es un tutorial interesante. ¿Por qué? Primero porque tuvo en cuenta la reacción química como tal. Si ustedes se dan cuenta, tiene flecha que indica reacción. Tiene el más, ¿cierto? Tiene el sentido de la flecha, donde al principio yo creí que era de síntesis, pero después me di cuenta del sentido de la flecha. Y eso hace que sea de descomposición. Nombra reactivo, que es leche con granola, nombra productos, la granola aparte y la leche aparte. Y nos explica un poquito. Entonces, muy interesante este, porque lo que me permite ver es que a pesar de que el ejemplo es sencillo, utilizo solamente la leche y la granola, finalmente me determina las características químicas de ese compuesto. Entonces, muy interesante ese proceso de Joseph. Lo otro, manejo un tono de voz adecuado. Si ustedes se dan cuenta, digamos que no... Yo también, yo tenía la idea de hacerlo así. Sí, esa es una buena idea. No me hizo pegar tanto el oído ahí al computador. Entonces, también para que ustedes manejen un buen tono de voz. ¿Listo? Entonces, a Joseph, super. Si se dan cuenta, les voy devolviendo de una la nota, ¿vale? Para que lo vayan teniendo presente. Me quedan... Profe, ¿y esos dos que quedan? El de Emanuel. Que aquí tenemos dos videos. Vamos a ver por qué Emanuel hizo dos videos. Vamos a revisar. Pilas porque son máximo dos minutos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver a Emanuel a ver qué fue lo que hizo Emanuel. Y bueno, después de combinar los compuestos, hemos... Espérenme porque este parece que es la segunda parte. Debe ser que no pudo grabar uno solo. Entonces, le tocó grabar en dos pedacitos. Espérenme. Y vamos a ver la primera parte entonces. Aquí está Emanuel otra vez. Y bueno, después de combinar los compuestos... Oh, no. Este como que es el mismo video. Emanuel, ¿estás por ahí? Ayúdame a salir de la duda, hijo. ¿Los dos videos son iguales? Profe, yo envío dos diferentes. Entonces, espérate a ver qué será lo que está pasando, hijo. No, profe. Diferentes. Este es igual al otro. Espérame un segundito. Ah, ya. No, Emanuel. Fue como que usted se equivocó. No, aquí está. Aquí está el otro. Porfa, si me lo envían en uno solo. Gracias. Buenos días, papá. Hoy debemos hacer la reacción física. Es la construcción planificada de moléculas orgánicas mediante reacciones sustancias. Es decir, que en dos sustancias nos va a salir una sola sustancia compuesta por dos elementos. Eso. Y hoy debemos hacer un ejemplo de eso. Los compuestos van a ser... Por allá está la profe Nancy dictando clase. Bueno, esperen un momentico y miramos la segunda parte de Emanuel. Debe ser que por eso Emanuel paró el video. ¿Sí, Emanuel? ¿Sí, Emanuel? Porque apareció por allá tu mamá. ¿Sí? ¿No? Bueno, sigamos. Sí, bueno. Después de combinar los compuestos, hemos tenido el principal compuesto que es la arepa. Y este es un ejemplo de la reacción de síntesis. Listo. Entonces Emanuel ahí lo que hizo fue una reacción de síntesis con las arepas. Entonces me imagino que en la última parte del video él nos iba a mostrar la harina, el queso y bueno, lo que se le echa para la arepa. Entonces porfa, envíenmelo en un solo videíto, ¿sí? Para que no me toque abrir ahí dos veces, ¿vale? En el caso de Emanuel, entonces, un 85. 85. Y vamos a devolver lo que me gustó del video de Emanuel, que me explica desde la forma molecular que es una reacción. Entonces, pues también ahí el proceso es interesante. ¿Listo? Me queda Lindsay, que ella me envió por WhatsApp. ¿Por qué me lo envió Lindsay por WhatsApp? Ella me pidió el favor de que se lo recibiera porque la plataforma no le quiso cargar. Por eso ella me lo envió por WhatsApp. Pero en la medida de lo posible, ustedes por favor envíenme por Classroom. Con eso no se me vuelve un zancocho en el momento de recibirles la información. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el video de Lindsay. Miro, uy, con diapositiva y todo. Para la presentación. Me avisen si lo están viendo. Ahí están viendo todos. Ese es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de compuestos simples. En casos más simples, la reacción de síntesis tiene lugar cuando dos átomos diferentes interactúan para formar una molécula o un puesto distinto. La mayoría de las veces cuando se produce una reacción de síntesis se libera energía y la reacción es exotérmica, aunque también hay algunas que son endotérmicas. Pero, ¿qué es una reacción exotérmica? Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que despliega la energía de la luz o calor. Y se denomina reacción endotérmica a cualquier reacción química que absorbe energía normal y de forma de calor. En pocas palabras se podría decir que una reacción endotérmica es aquella que produce calor, pero no produce tanta para poder quemarte. Y una reacción exotérmica es aquella que produce calor, pero sí que puede quemarte. Por ejemplo, donde A y B representan cualquier sustancia química y A y B el compuesto resultante. A más B es igual a A y B. Algunas reacciones de síntesis se dan al combinar con un oxido básico con agua para formar un hidrógeno. Por ejemplo, hidrógeno de sodio, hidrógeno de vario y hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. Teniendo esto en cuenta, para mi ejemplo A va a ser el agua, B el colorante morado y el resultado que sería A, B el agua con colorante morado. Como se puede ver en el siguiente video. Como ya antes lo había mencionado, A va a ser el agua, B va a ser el muerto con el colorante morado. Y eso se puede decir que es una reacción de síntesis en la química en la química. Bueno, listo. Entonces en el caso del INSSI vamos a hacer varios comentarios. El primero, la idea es que el video no se convierta en exposición. Entonces la idea es que no se hagan diapositivas. Es decir, si quieren hacer una diapositiva, que solamente sea, digamos, como el nombre y una explicación súper sencilla. Para que el video no se nos convierta en exposición. Porque la idea es hacer experimento y no exposición. Y lo otro es que trate de que usted salga en cámara. Yo quiero verlos, yo quiero saber cómo están. Yo quiero, digamos, que tener como ese contacto con ustedes. Entonces quiero verlos. La idea es que ustedes graben ese video de dos minutos. De hecho, por eso es tan corto. Porque la idea es que yo pueda ver usted cómo está haciendo el experimento. Si alguien tiene la idea de ponerse la bata, súper genial. Si alguien tiene la idea de ponerse por allá unas gafas, súper chévere. Porque la idea es que yo pueda ver que ustedes están trabajando en química. Entonces, en el video de Lindsay rescato la pequeña exposición que ella nos hizo. Pero la idea es que esté más direccionada hacia el experimento. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta el resto de los compañeros. ¿Alguien más me envió por WhatsApp? ¿De pura y mera casualidad? ¿No? ¿Nadie más? Listo. Si llegase a suceder eso, entonces hacen lo mismo que Lindsay. Hola, profe, soy Lindsay del curso octavo y te mandé el trabajo por WhatsApp. ¿Listo? Para que yo los pueda tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces, como no tengo más experimentos que revisar, no hay más en este momento. Entonces, ustedes saben que tienen plazo de aquí al miércoles de la otra semana para que carguen el experimento a la clase y poder devolverles la nota. Si usted lo puede hacer antes del martes, pues sería fabuloso para que yo el martes que me siente a calificar, los pueda tener a la mano y pues enviarle su respectiva nota. ¿Listo? Pero como plazo máximo vamos a tener el día miércoles. Puede elegir cualquiera de los cuatro temas que tienen que ver con los tipos de reacción. Bien sea reacción de síntesis, reacción de descomposición, desplazamiento simple o doble desplazamiento, que también se llaman de sustitución. ¿Listo? La idea es que no dure más de dos minutos el video y la idea es que más que exposición, sea un experimento. ¿Vale? Por ahí les escribía que utilicen su creatividad. Entonces, por ejemplo, la creatividad de Joseph me encantó porque tiene la idea clara de que la reacción, a pesar de que el ejemplo fue sencillo, tiene la idea clara. ¿Listo? Entonces, eso sería fabuloso. ¿Vale? Como tenemos que aprovechar el tiempo, entonces voy a adelantar tema. ¿Listo? Entonces, para adelantar tema, entonces por favor tome apuntes. No me los va a enviar como evidencia, pero sí para que usted los tenga ahí presentes. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para poder adelantar el tema. ¿Vale? La idea de la clase de hoy era poder revisar los experimentos, pero como no tengo más, pues entonces vamos a aprovechar el tiempo. ¿Listo? Entonces, espérenme en un segundito, por favor. ¿Listo? Entonces, resulta que las reacciones ya sabemos que se clasifican cuantitativa o cualitativamente. Ya sabemos que hay esos dos tipos de clasificación para las reacciones. Cuantitativamente ya no las aprendimos de memoria, síntesis, descomposición, desplazamiento simple o doble, pero también tenemos unas reacciones de forma cualitativa, así como nos decía Lindsay en su experimento. Lindsay nos decía que se pueden clasificar desde el punto de vista del calor. Y el calor es el patrón de medida de la temperatura. Siempre que nosotros hablemos de calor, estaremos refiriéndonos a la temperatura. Y la temperatura puede ser positiva o puede ser negativa. Esa temperatura, aunque es la misma en todo nuestro planeta, no se mide de la misma forma, porque se han generado unos patrones de medidas específicos para poder determinar esa temperatura. Antes de eso, les voy a pedir disculpas si no se ve clarito en la cámara, porque me tocó cambiar de computador y este computador, digamos que tiene la resolución más baja que la anterior. Pero entonces, por eso les voy a ir charlando, ¿vale? Como para que ustedes vayan a ir guardando en su chip y si quieren ir tomando apuntes, pues sería fabuloso, ¿vale? Entonces, esa temperatura, a pesar de que en el planeta es la misma, nosotros hablamos de temperatura positiva o negativamente, de cualquiera de las dos maneras estamos hablando de temperatura, pero se han generado unos patrones de medida a nivel del planeta. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos esa temperatura desde el punto de vista de los grados Celsius o de los grados centígrados. Entonces, a uno le preguntan, ¿a qué temperatura estamos? Pues probablemente usted diga, en este momento, por ejemplo, estamos más o menos a unos 12 grados centígrados o 12 grados Celsius. Está haciendo frío, pero no tanto como para tener que ponernos dos o tres chaquetas. Entonces, ayer con el aguacero torrencial que cayó, probablemente la temperatura estaba en unos 5 grados centígrados. Estaba haciendo muchísimo frío y ya cuando hay niebla, cuando hablamos y nos sale ese humito de la boca, es porque la temperatura está demasiado baja, 3 grados centígrados o menos. En ese orden de ideas, nosotros manejamos la temperatura desde grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo. Centígrados es para los colombianos, nosotros decimos centígrados. Y Celsius es cuando queremos subir un poquito de categoría. Estamos hablando con una persona estudiada, entonces le decimos es que estamos en grados Celsius, pero es exactamente lo mismo que centígrados. En Estados Unidos se manejan los grados Fahrenheit, y ellos allá le llaman grados Fahrenheit, pero sigue siendo un patrón de medida de la temperatura. Y en Europa se llaman los grados Kelvin, pero sigue siendo un patrón de medida de la temperatura. Los tres miden temperatura. En ese orden de ideas, todas las reacciones químicas se ven sometidas a una temperatura específica. Entonces, hay unas reacciones que son de tipo endotérmicas. Entonces, Lindsay nos explicaba que las endotérmicas son aquellas que producen calor, pero lo contienen, lo mantienen en su cuerpo. Nosotros somos seres endotérmicos, nosotros necesitamos de calor. Entonces, lo que hacemos es que nos buscamos una fuente de calor, así sea el sol, o sea, tomarnos un agua panela caliente, o sea, meternos debajo de las cobijas, o sea, ponernos esas compresas de agua caliente para subir la temperatura en el cuerpo. Somos seres endotérmicos. Producimos calor, pero no lo liberamos al ambiente. Es decir, si alguien me toca, yo voy a estar calientica, pero no lo voy a quemar. En cambio, las exotérmicas son todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos una reacción exotérmica, es aquella que quema. Usted prende la estufa y le pone la mano y va a saber que quema, porque está liberando calor. En cambio, las endotérmicas no. En ambas se producen, en ambas hay producción de calor, pero estas lo mantienen en el cuerpo, en cambio estas lo liberan al ambiente, ¿listo? Si se nos acaba la reunión, volvemos a entrar por el mismo enlace, ¿vale? Entonces, si hablamos de una reacción endotérmica, entonces podemos hablar de los seres vivos. Todos los seres vivos producen calor, aun cuando sea un animal de sangre fría como los reptiles. Los reptiles, por ejemplo, ellos, ¿de qué necesitan para mantenerse calienticos? Ustedes que han visto por televisión, ¿qué necesita el reptil para mantenerse calientico? Agua. Bueno, uno es agua, otro... de los reptiles del mundo como los reptiles... Gracias.